Voy a dedicarle este contrapunteo a mi amigo Jordán Veloz y a su hijo Jordancito, que Dios lo tenga en la gloria. Al pie del arpa sonora voy a decir algo cierto, póngase Pilar Ramón, eso sí se lo agradezco, va a cantar con el guerrero hombre padrote en el verso, se ve sangre en la barrera el día que juego mi suerto. No se preocupe guerrero que el verso yo represento, porque si soy un coplera de mucho bravo talento, acostumbraba a cantarle con amor al llano inmenso, con melodía porque yo juego con el sentimiento. Sentimiento es lo que tengo pero no arrepentimiento, soy hombre de toro solo y de caballo violento, en un corral apartando, oscureciendo echo el resto, y en las faenas llaneras tengo un historial completo. Si a mi del llano me hablan me dan el día y me contento, de cuando en el llano había nombradas en sí correcto, y tan solo una palabra era como un documento, por esto mis hijos tienen de mí un bonito concepto. En esa época mi hermano había muy buenos ejemplos, el hombre era respetado según su comportamiento, de la mujer no se hablaba porque se daba su puesto, había mucha honestidad aparte de fundamento. Canté el llanera era marco y para todo el resuelto, a las tres de la mañana todos estaban despiertos, el caporal de Sabana era un hombre muy atento, como fue mi tío Felito cogedeño cien por ciento. Antes cuando había llanero y los caballos mostrencos, mucho el que enlazaba un toro en un boquerón estrecho, y digo que esto es verdad porque yo también lo he hecho, fue mucho el toro mañoso que yo pegué de un manteco. El llano debía tener en el centro un monumento, una silla con lazos, un freno y un instrumento, la cara me ha ganado y de un caballo a sus restos, y un llanero empolainado gritando a los cuatro vientos. Qué bonito era mi llano Ramón en aquellos tiempos, se veían grandes rebaños por caminos polvorientos, los caballos de esa época como que eran de concreto, porque en el agua apartaban los caimanes con el pecho. El llanero antes cruzaba en vez de a los ríos revueltos, avanzaba las novillas a puro yujo y sujeto, si me tocara trochar pues que el fondo lo someto, y si sale corcoviando a fuerza y pago lo aquí en el centro. A mi caballo de silla nunca le faltó alimento, tenía un rucio paraulato que llamaba medio metro, sé que no me lo agiló, un toro se lo confieso, se lo juro por mi madre y de mis padres sus restos. Nos despedimos guerrero por eso yo me lamento, porque quien habla del llano del tiene conocimiento, yo tenía un caballo de silla y era castaño carento, siempre vive mis recuerdos aunque ya se encuentre muerto.